Sé que el amor a veces puede doler Pero es lo único que sé hacer Puede costar, a veces sí puede costar Pero es lo único que vida nos dará En una foto este amor está Para después poder recordar Donde los ojos no se cierran, corazones no se quiebran Y el tiempo congelado está Puedes tenerme dentro de tu bolsillo tenia Mírame hasta que yo tenía Solo nunca vas a estar Ya voy a llegar Y es que el amor El alma puede curar Y eso es lo único que sé de él Mírame Mírame Mírame